chicos miren les voy a comentar como comenzó todo esto hermano como comenzó lamentablemente todo lo que está pasando chicos prácticamente está sonando he visto mi nombre de instagram en el instagram como se llama de la señorita de la señorita actriz he visto a bastante gente que prácticamente están diciendo este spam chicos bien chicos yo quiero que ustedes vean este spam gente este spam que hace un tal Christopher Pérez que es un fan destacado mío es un seguidor mío y un tal José C. Rojas que es un dibujito prácticamente no se escucha creo si se escucha ya entonces chicos miren miren esto estos comentarios prácticamente sale en todas las páginas hermano en todos los comentarios de todos los grupos de Dota de LOL hasta de mis publicaciones hermano entonces entonces miren a ver Walter Rivera mantilla gracias por las 50 estrellas del lagarto comentario oculto ya por ejemplo este pata dice en caso de una investigación masiva hacia el grupo quiero pelear que no tengo ninguna conexión con los integrantes moderadores o administradores del grupo además que fui agregado a este grupo contra mi voluntad Por un tercero nombre, Jesús Andrés Luján Carrió Este pata me está mencionando, loco Está mencionando mi nombre y mis apellidos, men En contra de mi voluntad Eso es difamar Eso se llama difamar, chicos Entonces, acá sale conocido en el mundo de la prostitución, dice O sea, yo soy... Men, o sea, ¿qué soy yo? Un proxeneta Y ahí dice, y el crimen organizado, me dice Como Beba Yo, a mí me dicen Beba, chicos Mi primer grupo se llama Beba Army Ya no se llama Beba Army, ahora se llama Cuchito Army Que está archivado desde el 8 de junio Ahora Beba Army prácticamente Hay miles de grupos Beba Army, men Que no me pueden encontrar como administrador, nada que ver Y dice, el lagarto Me dicen el lagarto Quiero recalcar que no apoyo ninguna decisión o acción de este grupo Y además, si me mantengo como parte del grupo Es porque soy víctima de amenaza por un sicario, dice Relacionado a la trata de niño que responde alias El Chupetín Trujillo Men Oye Papi ¿Qué es esta estupidez, hermano? ¿Qué es esta estupidez, hermano? Men Este comentario Chicos, este comentario ¿Qué es lo que hace la gente O los dibujitos O la gente troll? Estos comentarios Los copian Y los pegan En todo lado, hermano En la Beba Army Justo con lo que pasó Con Andrés Lo que pasó, el problema justo de la palta Con Andrés Vices Pasó una palta, no sé Comenta Le respondieron a la señorita actriz A Mayra Comentaron esto y esto, hermano O sea No solo es uno De uno salió diez De diez salió veinte De veinte salió quinientos Mil Dos mil Tres mil Hermano La gente piensa que esto es un juego, papi Mira, acá hay otro, mira José C. Rojas Es un dibujito Un ratoncito, hermano Un fan destacado de mi canal ¿No? Miren Este pata dice Ante cualquier investigación Alego en primera instancia Que no tengo nada que ver Ni apruebo las acciones de este grupo Si desean Pueden colaborar Identificando a los principales Integrantes del grupo Cuyo el dueño es Jesús Andrés Luján Carrión Pone Pone un DNI falso, hermano Que no es mi DNI Y pone una dirección Prácticamente vivo cerca por acá Avenida Palmera Si yo vivo los amigos O sea, loco Te vamos a extrañar La gente Hace copia y pega, papi Copia y pega Y miren Alex Sánchez, gracias por las cincuenta estrellas La garta Cinco mil trescientos Miren Y miren Les voy a mostrar mi página, chicos Miren mi página, chicos Miren Miren mi página Miren mi página Oye, loco La gente piensa que este es un juego La gente piensa que esto es Algo normal Que tú puedes simplemente Copiar y pegar Copiar y pegar Lo como tú quieras No, no se trata de eso, papi Miren Miren A ver, a ver Espera un ratito Miren, chicos Quiero que vean mi página Miren, miren Miren cómo comenzó todo A ver, a ver John Ángeles González Gracias por las cincuenta estrellas Pero voy a eliminar Pero voy a eliminar las alertas ¿Ya? Jesús Andrés Carrión Gracias por las diez mil estrellas De lagarto Test diez mil This is a test stars Listo Alerta 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 Ya está Ya Ya Entonces, chicos Miren Miren mi página Miren Este es mi página, gente Este es mi página, hermano Miren Miren la gente ¿Qué es lo que hace? Y este pata ganó un premio, hermano Hace un día Ganó un premio, papi Él ganó un premio El día de ayer Me un batle paz Que le di treinta y cinco soles, loco Y mira, men Este spam Hay miles, hermano Mira, mira Miren ese spam, chicos Miren eso Yo Miren, miren O sea, loco Yo he bañado A más de cien personas Con mis moderadores Con mis moderadores He bañado más de trescientas personas, men Y todo el mundo lo hace eso Copia Pega Copia Pega O sea Todo el mundo Copia y pega, mi rey Todo el mundo Mira, mira, papi Mira Copia, pega Copia, pega Miren Copia, pega Copia, pega Todo el mundo lo hace, loco Y la gente piensa que es una broma, hermano La gente piensa que de repente Pueden hacer lo que quieran Y listo, hermano No, weón Ay, ¿por qué no sale la alerta? Porque sí sale la alerta, miren Bebita, te espero en Chayapalca Yo te cuido de adentro Ya, entonces chicos Miren ¿Qué es lo que pasa? Este mensaje ya se está yendo de las manos ¿Y qué pasó? Salió esto, pero ahí lo voy a mostrar Miren, para que vean Miren esto, quiero que vean este video, chicos Miren, miren Miren este video Y justo Hoy día Hoy día No sé a qué hora fue eso Acá la grabé A ver Bebafuga de Lima La PNP Ya sabe En su dirección de domicilio Chicos, miren Justo La señorita actriz Mayra Couto Estaba Como que Mismo grupo Esta misma gente que publica Que hace ese spam La misma gente que hace ese spam Hay grupos Bebarmes Uf, miles, ¿no? Como les digo, chicos Mi grupo ya no se llama Bebarmes Se llama Cuchito Army Entonces Miren Ella ha estado publicando Bebarmes, ¿no? O sea, normal, ¿no? Supuestamente ¿Quién es la gente Que le está insultando? Le están jodiendo Y son la misma gente Que está haciendo spam Está Miren Ahí ella Busca Está compartiendo las cosas Que la gente hace Mira Mira ese grupo Bebarmes Hermano Mujeradores Cuentas falsas Un grupo de 3.000 personas 4.000 5.000 Todo eso Entonces No sé cómo yo me doy cuenta Y Mira, mira No sé cómo yo me doy cuenta Hermano Y Miren No sé cómo me doy cuenta Loco Ay Miren No sé cómo me doy cuenta Y miren 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 lo que Lo que van a ver ahorita Miren, miren Mira Ahí está Esto, loco Gracias por las 50 estrellas De lagarto Miren No tengas miedo Es más N, N, D, N, R, I, A, S Como el vino a saler también Hablar de eso Ignora y aprovecha Tu 7K, I, M, U, E, D, T, R, H, U, Talento En mí Para que te jalen Hamburguesa A ver Listo Listo Nadito Mazón Y gracias Por las 50 estrellas De lagarto Beba Hoy salimos Ya Entonces Miren chicos Ella comparte esto Pues Miren Entonces Ella Comparte esto Y supuestamente Esta flaca De Charon Supuestamente Esta flaquita Charon Que sale en Instagram Ahí compartido Sale Charon Nevalia Charon Nevalia Que No la conozco hermano Que supuestamente Me acusa Diciendo que Mencionando Mi Instagram Y me dice Este es el administrador De la porquería De grupo Está mal No sé cómo Deshabilitar eso Entonces Dice Esta flaquita Puso Este es el administrador Este es el administrador De la porquería De grupo Que también Metieron Con un chico De 15 años Solo por su Orientación sexual Hace rato Debe ser renunciado Entonces Entonces Esta flaquita Esta flaquita Ya me está difamando O sea La flaquita Charon Y bloqueó Su Instagram Antes de yo Mandarle un mensaje Antes de decirle Oye ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a estar difamando De esa forma? Yo le dije ¿Qué es lo que te pasa? Y lo O sea Le iba a decir eso Y bloqueó Su Instagram Entonces Ella La actriz Ha compartido Esta información Entonces Desde que compartió Esta información Papi Chicos Men Se ha hecho viral Desde que compartió La información Desde que compartió La información Se ha hecho viral Entonces Ahí Acá Supuestamente Desde que acá Comenzó todo Uff Comenzó todo un chongo Loco Mira Ahí ya compartió Entonces Yo le envié Un mensaje Acá A la señorita Diciendo Oye No puedes tú Estar de repente Publicando Mi Instagram Peloco ¿No? Entonces Creo que bloqueó Su Instagram Ya Paja Normal No hay problema Entonces Miren La gente ¿Dónde? No lo puedo creerme ¿Y eso que estoy pasando? Y Miren Miren chicos Salió En Diario de la República Miren Salió En Diario de la República Supuestamente Acá sale mi foto Hermano ¿Qué sale mi foto acá? Yo no entiendo Sale mi foto Sale mi foto acá Sideral Dice Lo que empezó Como un grupo de fans De popular videojuegos Ha convertido Uno de los nombres Me dice Entonces ¿Quién es la Bebar? Me dice El grupo que atacó O sea Supuestamente En Diario de la República Yo tengo la culpa Loco O sea Mi grupo hermano Ven Miren Dios Voy a poner acá Bebar 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 Gracias por las 12 12 13 14 Hermano Hay miles Hay más de 200 grupos De Bebar Mira Me sale mi foto Bebar Alpaca 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 Bebar Mi oficial Hermano Hay todo tipo de grupos Mi rey Jesús Andrés Carrión Miren Lo que empezó Como un grupo de fan O sea Supuestamente Dicen Que la Bebar Armito La Diario de la República Y mira A Weita hermano Otra vez Jesús Considerar Luján Carrión La Beba Dice Dota Unión Gaming Actualmente stream Está bien Dice La comunidad Dice Una gran cantidad O sea Hermano ¿Cómo es posible Que desde Solo una publicación Compartida Haya pasado Todo esto Mi rey De verdad O sea Eso ya Hermano Se escapa de mis manos Entonces Ya Eso está saliendo En todas las redes sociales Prácticamente A mí me están Como que tratando De culparme De algo que No he hecho nada Entonces Justo yo hablé Con mi tío Que es un abogado Gente Confirmándolo ¿Por qué salen Las donaciones Hermano? No sé por qué salen Las donaciones Papi Si es muteado Pero ya fue ya Entonces Chicos Yo Estoy ¿Cómo se llama? ¿Cómo les explico? A ver He conversado Con mi tío Para hacerse una Respectiva denuncia Porque Esa gente Que prácticamente Me está difamando La gente Que está Dándome Mi apellido Mi apellido Mis nombres Hermano No es justo No es Así que Yo mismo Voy a ir Mañana Primera hora Con mi Con mi tío Que es abogado Justo hemos tenido Una reunión Con mi tío Que es abogado Voy a ir A la división De alta Tecnología Para Y voy a Mostrar Toda mi evidencia Más prácticamente Más para la gente Que está Me está mencionando Como supuestamente Fuera de Lo que le mencioné ¿No? Supuestamente Que hacen un spam De caso De una investigación Masiva A ese grupo Quiero apelar Que no tengan Una conexión Y yo mismo Mañana voy A primera hora A hacer Esa respectiva denuncia Porque eso Es un delito Papi Eso no es De un juego Tú no puedes Estar diciendo Oye Jesús Andrés Luján Carrión Es violador No hermano Eso ya no es Un juego Eso no es Algo gracioso Eso es un delito Papi Así que Mañana voy Con mi abogado Que es mi tío Y voy a hacer Su respectiva denuncia Chicos Así que Y la gente Se burla ¿No? La gente Yo he visto Que Mira Se toma La gente Se toma Se lo toma De broma Creo ¿No? Siguen donando Diciendo tonterías No sé Yo solo voy A mañana Voy a ¿Cómo se llama? Mañana Voces su repetiva denuncia Y Ya pues Mi tío Me está acelerando Todo eso Así que Nada chicos Ya hablé Sobre el tema Yo actualmente Mi grupo Se llama Cuchito Army Ya no es Beba Army Chicos Así que Todos los grupos Que existen ahorita Yo no tengo Nada que ver Igual que la gente Que dice tonterías Y media Así que Nada chicos Eh Yo voy a denunciar A cada personita Que está publicando Ese pan Que Supuestamente La Eh Que me está tiltando Como La prosperidad No dejes que nos Afecte la envidia Que Voy a denunciar Esto chicos Esto voy a denunciar A toda esta gente Que hace ese spam Porque no son 5 o 10 Son miles hermanos Miles de personas Entonces yo voy a denunciar Entonces yo voy a denunciar Uno por uno hermano Porque esto no puede estar así hermano Ya prácticamente Están Difamando Y están Que hacen quedar mal Mi imagen hermano Cuando yo no tengo nada que ver Prostitución Crimen organizado Eh Principal integrante del grupo Ponen mi DNI falso Ponen mi dirección en mi casa No hermano Esto no puede quedar así chicos Así que Diablos Nada chicos Ustedes lo ven broma ¿no? Pero bueno Vamos a ver Que pasa más adelante Así que Eh Nada chicos Yo voy a seguir haciendo mi stream Como si nada Mañana ya van a ver Algunas cositas Ya publiqué Algunas fotitos en Instagram Toda la gente Que se está pasando en la raya Así que nada chicos ¿Qué dice la gente? A ver Mañana voy de primera hora Sí tengo que ir tembrando No se echo de la mañana Gracias por las 50 estrellas Lagarto Beba vaya preparando Tu descarte De este caso Oye la gente dona Ahí no lo puedo creer ¿Cuánta gente tengo? Tengo 9000 personas Y Es feo Tener Personas que No tienen nada que ver Con el Dota Vienen para Alex Sánchez Gracias por las 50 estrellas Lagarto En conclusión No te entendí Ni MRD Acucho a las firmias Así que nada chicos Yo voy a seguir jugando Mi dotita Gente Como siempre lo he hecho Mi GTA Gracias por las 500 estrellas Lagarto Así que ya pues ¿Qué pasa? A ver ¿Por qué me eliminan el clan? Dice No Y eso pasó con una persona Chicos Ustedes creen que es broma ¿No? Kevin Ruiz Gracias por las A la mierda No puedo creer Ustedes lo ven broma Chicos Pero no Eso no se hace Jesús Andrés Carrion Gracias por las Mil estrellas Lagarto Test mil This is a test Stars alert César Enrique Gracias por las 50 estrellas Lagarto Cuchito denuncia A la gimnasia Mascali Peluchin Que ellos Están difamándote Sin pruebas Let's go